Y era lo que nadie creía, negligencia, indiferencia. También médicos comprometidos que hacen de su profesión un apostolado, nos muestra la grandeza del conflicto humano, el ejercicio de confrontación de que todo ser humano que no ha perdido la dignidad es capaz de ejercer. La humanidad desentraña un espacio sospechoso por la falta de profesionalidad y humanismo de la práctica de la medicina. Y era lo que nadie creía.